Qué buena carrera, ¿eh? Para revertir lo de la primera, Facundo. Felicitaciones. Sí, sí, una gran carrera. Realmente muy contento. Muy contento porque pudimos revertir lo que había sucedido en la primera carrera, en donde las cosas no habían salido como esperábamos. Tuvimos varios roces que nos fueron complicando. Y bueno, sucedió algo muy parecido a lo de Buenos Aires. En la primera carrera no nos fue tan bien. En la segunda ahora pudimos descorchar. Así que muy lindo y muy contento, sobre todo por el equipo que nos llevamos dos podios a casa. Llegabas ahí, a la cola de Juliana, ponés un poquito el auto por afuera, pero era difícil la maniobra de superación. Sí, sí, complicado porque acá en Rosario es bastante complicado sobrepasar. Sobre todo en ciertas curvas donde son muy angostas y tendés a ir al roce. Así que nos faltó poquito para iniciar alguna maniobra de sobrepaso, pero muy bien. Felicitaciones. Muchas gracias, agradecido a todo el equipo. Me ponzo a la gente de Siempre en Mapo, le mando un abrazo grande.